Increíble Una rutina muy común aquí en la Ciudad de los Vientos con esta puta nieve que me cagan los huevos. Me los enfría más bien dicho. No os preocupéis. No os preocupéis. Burrito, burrito, yo limpiaré tu lomo porque en tus lomos cabalgo todos los días. Can I clean your car for a nickel? No. Please. Can I have a dollar? Please, I'm hungry. I have a family to support. And I have cats and dogs. Also a ferret or a hamster. Can I have also your link car? JK. Holy shit.